Hablando de gente rara, Santiago Maratea metió dentro de un avión una bolsa llena de marihuana. Él dice legal siempre. Y yo digo legal las pelotas. ¿Cómo podés pasar en un avión y mostrar en redes sociales que llevas marihuana, una bolsa de marihuana? Está prohibido ir con marihuana, tener tenencia de falopa. No somos todos iguales ante la ley, pero nadie dice nada.